Y hablando de cosas terribles, incluso de cuestiones legales, resulta, Filipe, que, bueno, en las últimas semanas hemos visto en el Instagram de Camilo Blanes, el hijo de Camilo Sesto, pues hemos visto imágenes bastante sorprendentes, ¿no, Filipe? Para empezar, recuerda que lo habíamos visto súper flaco, ojeroso, despeinado, pues lo habíamos visto muy mal, ¿no? Muy desmejorado. Muy desmejorado, exactamente, y bueno. Después empezó a subir fotografías que ya eran con peluca y que incluso se veía, pues, bastante bien de como lo habíamos visto y hasta dijimos, qué bueno, si ese era todo el tema que le provocaba tanto problema, qué bueno que ya se están pelucando. Mira cómo estaba, Filipe, mira nomás. Sí. No, pobrecito. Pero después ya lo vimos con las pelucas, a ver, ponnos con las pelucas, Omar, que lo vimos mejor, o sea, por lo menos, este, no, no, no se veía tan, tan, tan mal, por lo menos como más cuidadita, mira, ahí se ve bastante bien, y aparte con el hojazo que tiene, pues mira, se ve bastante bien. Entonces dijimos, bueno, si ese era todo el problema, quererse vestir de mujer o querer ser mujer en algún momento, está padre, qué bueno, y qué bueno que lo hizo, y qué, cuál es el problema de todos. Entonces, cada quien hacemos lo que se nos da la gana en la vida, pero resulta, Filipe, hasta ahí íbamos bien. Ahora resulta que allá en España, pues, de repente que se encuentra un medio de comunicación, Telemadrid, se encuentra Camilo Blanes en la calle. Sí, miren los dientes que tiene el pobre hombre, miren los dientes como los tiene, de, de, de lo descuidado que está. Ahí podemos verlo, de lo descuidado que está, ¿no? Lo, lo enfermo. Solo, solamente por, porque, bueno, los rasgos son los mismos, pero uno pensaría que ni siquiera es él. Sí, o sea, bueno, resulta, Filipe, ahí fue, fíjate, ahí fue en una fiesta, con los amigos, que también sabrá Dios la, la, el tipo de amistades que tiene, que en lugar de que lo ayuden, lo han de pasar a fregar al pobre. Pero resulta, hermanitas, que Telemadrid fueron a hacer una, una guardia ahí afuera de su casa, y que se topan con Camilo Blanes afuera de la casa, en pelucado, salió en pelucado. Pero, pero, hasta ahí dices, bueno, pues, pues va vestido de niña, está bien, ¿no? Pero no, Filipe, no podemos pasar el video, pues, porque es de ellos, obviamente. Pero de repente, lo empiezan a querer entrevistar, y empieza a, a, a correr, a, a reírse, a, 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 como hacer, a hacer cosas muy raras, eh, muy, muy, muy raras, pobrecito, que se ve que está enfermo, que se ve que, 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 no sé si siga en drogas, o no sé, pero, pero, pero se ve que algo, algo no está funcionando bien, Filipe, o sea, ya es, ya es lo clásico que me, que me disfrazo y me salgo a la calle a hacer locuras, para que me entiendan, hacia ese nivel, y entonces, este, nunca, nunca contestó bien, nunca hizo nada bien, todo, todo era como, como que no estaba consciente de lo que estaba haciendo, para que me entiendan, hermanitas, como que se salió con su cabeza en otro lado, el pobre muchacho, y, y además muy riesgoso, Filipe, porque, eh, entre que anda en la calle, y entre que está, sabrá Dios en que esté pensando, le puede pasar algo, alguien lo atropella, alguien le hace algo, no sé, pisa mal en algún lado, ve tú a saber, pero, pobre, pobre chamaco, porque anda solo. Cuando lo vimos, con, con la primera, la primera vez, con su peluca, y que todos asumimos que, pues, esa iba a ser su nueva identidad, dijimos, qué padre, por Camilo Blanes, ¿no? Finalmente, pues, si, si, él, es su gusto, lo quiere hacer, y, y hace, se gusta como se ve, pues, está perfecto, yo creo que eso, lo va a ayudar a que de ahora en adelante, pues, lo veamos diferente, bien arregladito, bien peinadito, bien todo, y resulta que fue lo contrario, George, eso ya es riesgoso, y eso ya es peligroso, porque, pues, ni de vestido de niño, ni vestido de niña, se siente cómodo, pues, ¿cómo se, cómo, cómo es feliz entonces? Entonces, pero es que no sabemos si se sienta cómodo de una, cómodo de una forma o de otra, el problema es que hay un daño, que hay un daño en alguna parte de, de, de su cabeza, no sé si psicológicamente, psiquiátricamente, no sé yo de eso, pero, pero algún daño hay, o de adicciones, no lo sé, pero algún daño hay que, 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 que lo está haciendo hacer cosas que no son buenas para él ni para su familia, tan esas y hermanitas, que resulta que nos enteramos que Lulú Ornelas, su mamá, ya está, eh, hablando con abogados, porque quiere solicitar a la, a la, a la ley de España, que por favor le autoricen la, inhabilitación, así se dice así, sí, inhabilitación de Camilo Blanés como persona, es decir, que ya Camilo no tenga la responsabilidad de nada y que ya, que ya ella pueda responder por él, para que ya, ya, este, que legalmente, que legalmente, exacto, que legalmente él ya no pueda hacer y deshacer, porque también hay una realidad, o sea, no se nos olvide que él es el, el heredero universal de Camilo Sesto, estamos hablando de muchísimo dinero, propiedades, este, antigüedades y muchas cosas más, entonces, entre esas cosas que trae en la cabeza, ve tú a saber qué podrá hacer, Filip, en una de esas se queda en la pobreza y es lo único que faltaría, eh, o, 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 o no dejan de molestarlo, mira, ahí en esa foto, por ejemplo, hasta de tanga anda, a ver, acércale, Omar, este, hasta de tanga andaba tomándose la foto y toda la cosa, que no se ve mal, hasta eso, se le, se le, se le ve bien el cuerpo, pero, pero, pero de, de su cabeza algo está pasando con el pobre de Camilo. O sea, si, si lo viéramos como, como bien en todos los sentidos, con su, con su tanguita, con su ropa sexy de niña, con sus peluquitas, muy bien maquillado, sería aplaudible, George, y diríamos, qué padre, y a lo mejor al ratito hasta sale y nos sorprende con un disco, con algún espectáculo o algo, y, y, y que siga siendo útil en la vida y para él mismo, pues yo creo que eso estaría excelente, pero lo vemos mal, lo vemos enfermo, no está sano, y, y si es peligroso, porque una persona que ya no está en sus cinco sentidos, le van a dar baje con lo que tiene, ¿no? Ya con salud cuenta, si acaso, con poca. O algún día, o algún día se hace algo, es que no sabemos qué tipo de, de situaciones vive, no sé si viva depresión, ansiedad, este, o adicción solamente, sabrá Dios, Filip, pero Lulú Ornelas quiere pedir la inhabilitación para, para su hijo, para que ya legalmente ella pueda manejarse, pues casi como su tutora, ¿no? y representante legal de él, para que ya de alguna manera lo tenga más protegido y más cuidado, incluso lo pueda internar en alguna clínica donde ya por fin le puedan ayudar como necesita, porque mientras es riesgo las 24 horas. Pobre de Lulú, porque debe estar, híjole, con unos nervios día y noche, la pobre. Pero en fin, hermanitas, vamos a esperar que todo se arregle para Camilo Blanes, este, este muchachito que era, era tan bonito y además es muy talentoso y pues, quién sabe en qué momento cambió todo. Vamos a leer sus mensajitos, hermanitas, a ver ustedes qué opinan. Dice, Mercedes Méndez, dice, Gigi, los desplantes de Camilo Blanes, como dice, se ve que ya no es normal por motivos de drogas, te causas esquizofrenia. Saluditos, hermanas. Saluditos, Mercedes. Ándale. Pues quién sabe, sí, sí, se ve bastante. Pero, pero pues al final, independientemente a lo que hace, hermanitas, pues es muy peligroso para él, ¿no? Y peligroso para otras personas. No sabes, no sabes qué actitudes tenga al final, en el transcurso del día o de la noche. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con él. Pues sí, Adri Fuentes dice, dedica, dedica al Fernan, a ver, dice, dedicada al, dedicada del Fernan para la Gigi, tres veces te engañé. Ah, bueno. ¿Qué comen que adivinan? Ay, ojalá hubieran sido tres, mi George. No, conociendo al otro. Jan Fordy dice, ese Camilito se quedó en el sexto viaje. Uy, no, pues qué triste. Dice por aquí también. Y lo peor que según tiene novia, Philip, que tiene novia y la novia salió a decir, ah, no, pero él está bien, lo que pasa es que está en transformación. ¿Cómo vas a decir que está bien, Philip? O sea, eso es muy mal, que minimices algo que es obvio, que no está bien. ¿No? Y salió y dijo eso la novia, que está bien, nomás está en transformación, ¿no? Pues que cuidado, también hay que tener cuidado con la novia. Habría que ver cuáles son las intenciones o los intereses de la novia, ¿no? Porque si para sus intereses eso es estar bien, pues felicidades. Pero para el interés de Camilo, pues lo vemos que no. Está muy mal el muchacho y necesita ayuda. Dice Rosalba PG. Dice Camilo es un adicto a las metanfetaminas por sus dientes, su aspecto físico y mental. Ay, pobre. Dice la Happy Laura. Dice conozco a Elda, ex nuera de Paquita. Tuvo a Miguel y a Javier, una sobrina, Elena es adoptada, y dos bebés gemelos que fallecieron casi al nacer. Fíjate. Ay, hermanita, gracias. Gracias por decirnos. Gracias. Dice Juanita López Velasco. Dice, el hijo de Yair está igualito, pero él se lava las manos. Ah, sí, es casi la situación similar, Filip. Bueno. Aunque sí veo más, se veo más enfermo a Camilo. Sí. La verdad. Pero tú ves a Tristán y ves a Yair y dices, no, pues el papá es Tristán. Sí, ya se ve muy acabado el muchachito. Y está bien jovencito, bien, bien, bien chiquito. Los dos están muy jóvenes. Sí. Dice, ya dice RR, dice, para mí que entró en el mundo de las drogas más fuertes o tiene algún problema psicológico grave. Ojalá y lo puedan ayudar pronto y que le den la tutela a la mamá para ayudarle y protegerla. Exacto, eso es lo que quiere Lulú y yo creo que ojalá se lo autoricen rapidísimo, Filip, sería lo mejor. Porque si no, no lo van a poder ayudar bien y ve a saber en qué termine todo. Qué miedo. Anel Osada dice, la novia también andará en el viaje, pues. Pues si lo ve bien, imagínate. Desde el momento en que dice eso, hermanita. Pues no, o sea, como novio, como novia, pues tienes que decir lo que ves y ponle que no de detalles. Pero decir, pues ahorita la estamos, la está pasando mal, pero estamos echándole montón, ¿no? O algo así. Pero ahí está bien, nomás está en transformación. No, pues no me ayudes, compadre. Qué pena. Luz, Luz Corona dice, dijeron en un canal español que él tiene, que él tiene sus dientes así porque le iban a poner carillas y ya no regresó. Así se dejó, pobre chico. Ahora nomás fue a qué le trae. Ponle, ponle, ponle que sea a esa hermana, pero, pero al final es lo mismo. O sea, ya cuando ni siquiera eso te preocupa. Ahora tú dijeras, ay, es que pues me ando tronando los dedos, no tengo para pagar el dentista. Dices, bueno, pues me tengo que aguantar ahí con los dientes todos feos, pero pues ahí lo que menos falta es dinero, ¿no? Y él siendo figura pública, porque lo es, pues estaría muy preocupado por eso y vemos que hasta los enseña muy orgulloso. ¡Suscríbete!